Ultramar, ultramar, sueño amado de todo español Ultramar, ultramar, ultramutra, 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 ultramar Ultramar, 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 ultramar Y es que yo soy un tsunami, yo soy una chica tin Y es que soy algo imparable, no te puedes resistir Pestero en el sojo, con mi botox al horno, tocando el arpa, con mis uñas de laca, no sin mis cremas, no sin mis marcas, quiero billetes, Lofi New York. Y es que yo soy un tsunami, yo soy una chica y, y es que soy algo imparable, no te puedes resistir. Ultramar, ultramar, sueño amado de todo español, ultramar, ultramar, sueño amado de todo español, ultramar, ultramar, ultra, ultra, ultra. Pan con tomate, botox al horno, sexo en el Carrefour, y ostras con champán. Las chinitas, en la china, cuando no saben que hacer, tiran piedras al ojado, y dicen que van a ver. Y es que yo soy un tsunami, yo soy una chica y, y es que soy algo imparable, no te puedes resistir. Mucho amor, mucho amor, mucha, 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 Gracias.